Se llama mi duende enamorado Mi duende que está acá adentro Anda enamorado Cuidado que el duende quiere jugar Se esconde y no sabe amar Pero quiere cambiar Si un día lo encuentras y no te mira Es porque le tiene envidia Al aire que te acaricia Si un día lo encuentras y no te mira Es porque le tiene envidia Al aire que te acaricia Hay que enseñarle lo que es amar Hay que mostrarle lo que es amar Cuidado que el duende te está mirando Mirando lo que estás haciendo Mirando lo que estás mirando Cuidado que el duende te está mirando Mirando lo que estás mirando Piensa que piensa y piensa Quiere decir que algo Pero dale paciencia, dale paciencia Confiar no sabe Pero intenta, intenta Porque quiere cuidarte Porque quiere amarte Pedir perdones Saber amar Perdonar es saber amar Perdonar es saber amar